Oh ¿Qué es eso? Puta madre, no me jodas Esto esta para morir, si es crackon No me digas if I have frozen 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 76 96 I have frozen In conflicts Usually I'm Arizona Oh, aquí no metió esa basura al clan, ¿eh? Estaba por ti, amigo, ¿sabó? Sí, ahora, ahora, estás bueno.